¿Cómo te sientes aquí? Viviste un tiempo, ¿te acuerdas? Te decíamos del Colorado. No, no, no te atreves, no te atreves. No te atreves, ya. ¿Qué es el alcalde? A ver, vamos a ir colocando una foto con los tenis. Héctor, Héctor. Ahí voy tú. A ver, a ver, cámbiatelo. Cámbiatelo. Levanta los tenis que traía charlingüe, por eso pensaron que traía viruela. Se nos trae viruela y la regresaron. ¿Cuándo que no te los doy? Messi y este güey, los viste el mismo cabrón. Son oídas. Ya está, ya está, cámbianlos. Y también hay para hombre, ¿eh? ¿Tú te pondrías unos tenis de ese color, miren? Sí, metelos, miren, alcalde. Nervo, suete, gormata. De unas uvas, no, por eso está. Le gustan. ¡Dáselos! ¿Cuánto que no te los pones en el partido de mañana, Miguel? No, ching. O sea, Adidas le paga la selección, güey. Si me pagaran lo que le paga a la pedraga, párale. Mira, ahí está, güey, para que sea la foto de este, cabrón. Pero, ¿cuál es el zapato así, güey? Así por favor. Está Adidas, güey. A tus amigos, un saludo de aquí de Finis, Arizona. ¿Te recuerdan mucho? A mis amigos de aquí de Finis, saludos. Informando Luis Lin para gocampeones.com Patrocinado por Prens Hispana, el periódico número uno de por acá. De la capital del estado del Gran Cañón.